¡Equipado! ¿Estás listo para la final batalla? ¡Es ahora o nunca! ¡Equipado en la batalla! ¡Estás equipado por los tres trastornos sagrados! Usando las aguas de Pegasus y el poder de la luz al mismo tiempo, parece que se ha terminado. ¿Quién sabe cuáles son posibles las aguas de Pegasus después de todo este tiempo? ¡Los he quitado! Entendido. Hay muchos enemigos del mundo alrededor. Sí, así que aunque los aros de la luz hacen mucho daño, no te compras. Mr.Vean va a ir al mundo. Te voy a llevar. ¡Vale a esos trastornos que dibujan líneas! O trastornos, ¿verdad? Quizás. Probablemente. No recomiendo disparar por un momento. ¡Equipado! 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 Creo que están conmigo. Los fantasmas, cuidado. ¡Ahí murciélagos o lo que sea eso! Creo que estamos fuera de su territorio. La entrada a la Underworld debería estar adelante. Espero que el gem de Thanatos funciona. Cuidado por Orans adelante. ¡Equipado! ¡Equipado! ¡No son tus errores! ¡Tres trastornos verdes todavía tienen! ¡Equipado! 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 ¡El inframundo! ¡Equipado! ¡El inframundo! ¡Equipado! 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 ¡Fuego para ganar! En tus avances antiguos, la Underworld fue donde murió el mayor, ¿verdad? ¡Equipado! ¡Es una descarga! ¡Equipado! ¡El nivel de la sensación fue muy desagradable! ¡Vamos a la peca! ¡Así se habla, Pete! ¡Eres todo un héroe! ¡Los balones de los metalos y los pocos resisten a todo! ¡Ares amores de luz! ¡Equipado! ¡Pi-choo! ¿Qué haces así? ¿Que te ha llamado Pit2? Si no me extraña que este... ...cabreadito el tío. Estaba bien de ti. Tal vez no se que le pasa, pero no se... ...se mosquea muy fácilmente el pobre. ¡Vamos a hablar de Tocco! ¡Vamos a hablar de Tocco! ¡Vamos a hablar de Tocco! ¡Pero puedo hacer esto de mi propio! No estás en tu propio grupo. ¿Te ayudas a hacer esto? ¡Por supuesto! ¿Que te diría sin ti? Estrellarte 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 ¡Eso hay que has hecho esto de marco! ¡Habéis que veas la tuya! ¿No es simplemente... precioso? Creo que es todo el pecho que te lleva a flotar. ¡Soy, amiguita, pereza. Pero necesitarás más de trastornos para lastrearme. ¡Esto no es bluster! En el nombre de la Godesa de la Light, ¡te voy a derrotar! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, creo! ¡Eh! ¡Cuidado, esquiva todo, esquiva todo, esquiva todo! ¡Aaah! ¿Porque no mis ataques hacen más daño? Bueno, ¡es un boss! ¡Es tan inocente! ¡Aaah! ¡Pattu! ¡Y así es como sacas a un boss! Para referencia futura, el golpe de cara no es usualmente tan efectivo. Cuidado por que no lo hagas de matar. Pattu es cierto, deberíamos ir, incluso si significa tomar órdenes de él. Gracias, Pattu. Por favor, no deje de llamarme a eso. ¡Hey! ¡Está listo para entrar! ¡Estamos bien aquí! ¡Es un boss! Parece que cada sábado tiene unas termas. ¡Qué oportunas! Vale, a ver, un descanso nunca viene mal, incluso si es en el territorio del enemigo. Una estatua de Pandora. A ver, ¿de qué va esto? Una estatua de Hortros. Vale, a ver... Y... a ver... Y la Hidra. ¡No se puede volver a encontrar en la ciudad! ¡A ver! ¡¿Pandora, el perro o la Hidra?! ¡Prefiero la Hidra! ¡Oh! ¡¿Este lugar de nuevo?! ¡Esto parece donde has pecado el Hidro! ¡Gracias! Yo no te he entendido. Entonces, ¿esta toda la ciudad es algún tipo de ilusión? Es como real como yo. Imagino conmigo por usar tu y tu memoria. Eso es porque no sabes que se vea la ciudad original. No importa. Estas en mi lugar. Y jugas con mis reglas. ¿Si? Bueno, algunas reglas son propias para ser rompidas. Hay un aether. ¿Por qué no lo probas? ¡Eso es un vehículo de los dios! Como el exotank, es un vehículo de los dios. El manejo es un poco corto, pero tiene una fuerza para proteger a los enemigos. ¡Eso es increíble! ¡Vamos a la anillo! ¡Vamos! 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 Si consigues llegar al otro lado sin caer, encuentras un poco de ganas. ¡No se te ocurra caerte! El Hu-Dra está detrás de esa puerta. ¡Hu-Dra! ¡Tienes chances de ganar son más bajas que tu cabello! ¡Que es realmente bajas! ¡Estas bastante bajas, ¿verdad? ¡Claro que estoy! Si debemos derrotar a Medusa, hemos salvado el mundo. ¡Oh! ¿Dónde voy a ir a la entrada del castillo? Mira, una estatua ha caído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquídate,Pit! ¡Es un club o algo así! ¡Corrido! ¿Tienes alguna idea de lo que debería hacer? ¡Tienes que destruirlo,Pit! ¡Aquídate,Pit! 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 ¡Aquídate,Niña! ¡Pero no! ¡Twin Bellars! ¡Aquí, chico! El viejo Pit va a enseñarte aún más nutriciones. ¡Eso es lo que pasa! ¡¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡¿Y darte algo? ¡Eso es lo que pasa! ¡Hoy a caer! ¡Vamos a caer un poco de ruido! ¡Puedes poner un poco de ruido de Nintendogs juntos! ¡No se puede! 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 ¡Vale! ¡Entrate en la misión! ¡Entrate en la misión! ¡Entrate en la misión! ¡Nintendogs! ¡Bien! ¡Céntrate en la misión! ¡Venga! ¡Ahora toca Pandora! ¡En serio, lo de Nintendogs me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Ahora este es el lugar que esperaba olvidar! ¡Eso es el lugar que se ve! 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 ¡Ah! ¡Eso es el lugar que se ve! ¡Eso es el lugar que se ve! ¡Es la forma que se ve! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué está sucediendo? Creo que hemos disfuso un barco de algún tipo de... ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡No me digas! ¡Aquí está! ¡Hey! ¡Un área secreta! Estás un paso más cerca de salir de este lugar. Creo que estamos abajo. O sea, que estamos bien. No hubo que abajo. Estamos bien. En serio, explicar este sitio es muy raro. Vale, hay que ir otra vez hacia atrás. O sea, arriba. O abajo. Arriba, arriba. ¡Qué lío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡No hay nada de que se abrace! ¡Nunca de que se abrace el poder! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Porta muy fuerte! ¡Aquí está! ¡Yo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pandora! ¿Estás listo para la 2ª? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? Digo que no es Pandora. Pero parece que es así. Eso es lo que pareció Pandora. ¡Qué inteligente eres! ¡Oh, Dios de la vida! No puedo creer que te hiciste tu alma reciclada. ¡No hay nada secreto para ti! Bueno, no tienes que tratar, Medusa. Ahora veis una desesperación mientras maté a Pandora por la 2ª... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien,Pitt! ¡Has destruido todas las tres estatuas! ¡Entonces es hora de destruir a Medusa! El camino a Medusa es de vuelta de la forma que primero fuiste. ¿Cómo se puede hacer posible? El camino a Medusa. ¡Estoy en el camino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieres el camino en los pequeños enemigos, porque el gran enemigo va a hacerlos más fácil para ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Justo como en las batallas de aire, estos chute flies responden a los disparos de fuego. También, ese enemigo de estatua es una chute de escutler y solo puede ser afectado por detrás. ¡Suscríbete a los chute flies primero! ¡Y a tu tiempo, el chute de escutler! ¡Tienes que intentar llegar detrás de los enemigos! ¡Para que quede tu reticle en tu target y despegue hacia la izquierda o hacia la derecha! ¡Esta cerca del enemigo y mantenga tu estilista en la escena de toque! ¡Nunca para promover la guerra! ¡Incluzou! Estoy a esta vez, yo te encuentro muy azotivo si te llamaras un guión un malo neighbours. No entiendo el por qué. Después de todo, fue tú quien me convirtió en un hombre. Fue tú quien me convirtió en un hombre. No deberías culpar a mí por eso. Solo reflejé en tu apariencia lo que sentí en un hombre. ¿Y qué con tu corazón? Solo puedo imaginar lo que reside ahí. Así que solo lo imagino. ¿No tienes el poder de hacer una realidad? No hay punto. Todos sabemos que sería algún tipo de criatura hideous. ¡Cállate tu boca! La señora Palutena es nada como tú. ¿Quién se convirtió a la gente a la piedra y se asustó a las nubes? ¿Quién se reduye a las ciudades a las ruedas? ¿Y quién se convirtió en la destrucción del mundo del mundo y el cielo? No, señora Palutena. Tú eres la responsable de todo esto, Medusa. Pero lo que no entiendo es cómo lograste resurgirte a ti en el primer lugar. Supongo que no entiendo cómo ha sucedido, Doctor. ¡No me acuerdo! No recuerdo lo que sucedió. ¡Feliz! ¡Maldita tu cuerpo! ¡Maldita tu cuerpo! ¡Guau! Llegar a tu pequeño angel en la escena es un buen paso de primer paso. ¡Hazle todo lo que quieras! ¡No me hagas miedo! ¡Voy a ponerle un endo a ti! ¡Voy a volver al mundo del cielo victorioso! ¡Bien! ¡No! ¡No! Solo quiero que me despegue a lo largo de la tierra. ¡Cantando, ademas! ¡No! ¡No! ¿Despuga a mi? ¡No! ¿¡Tú que me lo es! ¡No, esto se puede! ¡No, esta bien, esta bien! ¡Gilles, esta bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya oído! ¡Nidia! ¡No votre a cabo! Hice el de la cintura de semillas, pero tengo que ser creativo. ¡Venga! ¡Debería enomatizar a ti, Rosario! ¡No me preocupes, Tanressed! ¡¡¡Bien!!! ¡Suscríbete al canal! Aunque,claro,no habría molado tanto. Eso hay que tener en cuenta. ¿Puedo sentir que estás llegando cerca? ¡Claro! ¡No hay suerte para que corren! ¿Sabes? Estoy mucho esperando tu llegada. Me siento como una esposa de un amigo. ¿Puedo romperlo a ti? Pero esos no son exactamente los colores en tu cabeza. Y no eres exactamente una buena esposa. Pero de alguna manera el pensamiento de nuestra presentación me llena con anticipación. Así que correga para hacerlo. Te sacaré de tus cosas y te cerraré de los cielos para siempre. ¡No lo creo! 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 ¡No me importa! ¡No lo creo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Donde debería ir? Hay un camino en algún lugar. Pasen en la escala y usan las luces para guiar tu camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Será la escuela, no! ¡Hetmo en eso que prec satisf perception de tu plato! ¡Suscríbete! ¡¿ every día de ahí Ban tensionsvo piloto? Hay dosis bien. Ahora hasta donde la aviones que proviene y que es su cosa. ¡Suscríbete! Creo que nadie ha рукos con el whatsoever y que Hay una plataforma escondida que puedes saltar. Primero, revela las plataformas, y luego despegue a una caja para saltar. Bueno, eso es fácil. Y ahora, nos vamos a instalar. Ahora, ya que estamos en la hoja de la mesa, por qué estamos esperando... ¡No! ¡No! No, la caja de la caja de la caja. Y entretenemos una puerta. Y... ¡No. Pero encima se les da. ¡No! Y, por favor, no se les da. ¡No! 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 ¡Aquí! Espero que si,vamos a hacer la prueba. ¿Que es eso? Es un wizard de Tamporo. ¿Un Tamporo...? ¿Que? Si te detallan, mantenga tu distancia. Si te detallan, mantenga tu distancia. ¡Vamos! ¡Claro! Bueno, creo que es un desplazador de Tamporo. No... No. No. Estamos cerca de Medusa. Cuidado por no caer. Tal. ... ... ¡Ahora! ¡No puedo jugar! No tengo nada de lo que pasa. No puedo ir a la puerta. ¡No puedo! ¡Y tuve que estar ya la venta! ¡No! ¡No puedo ir! ¡Pero que se ve que hay un guardia final! ¡Pero que se ve que hay un guardia final! ¡Pero que se vea que hay un guardia final! ¡Pero que se vea que hay un guardia final! Hay un arenis cerca. Se han dividido en dos partes que puedes sacar una vez. Uhhh... Parece que la parte inferior ha perdido sus pantas. ¡No te quedes ahora! ¡Venga, venga, termina el trabajo! ¡Ya está! ¡Y por fin llegamos a donde nos espera la diosa del inframundo! ¡El combate final contra Medusa! ¡Venga, respira, hombre, respira! ¡Vale, venga! ¡Vamos a por Medusa! ¡Vamos a por Medusa! ¡Vamos a por Medusa, venga! ¡Suey finalmente tratar de! ¡ km Ever! ¡Venga, venga, Hemos hecho la oscuridad para enfrentar la luz. ¡Viva,Pin! Voy a intentar llevarte más cerca. Gracias,Carnely. Pero la deusa está usando sus poderes para guardarte. ¿Qué? Sé que es difícil, pero no te deshacen. ¡Estás demasiado lejos! Es tan grande que es difícil obtener la sensación de cuáles vamos a atacar. ¡Guau! ¡Horpear ese gran cuerpo debe ser una verdadera pez! ¿Quién te llamas? ¡Eso es muy importante! ¡Vamos a ir más cerca! ¡Mira,Pin! 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 ¡Ahora es tu turno! La buena noticia es que no tengo que poner las piernas en lugar para ti. La mala noticia es que tienes que ir a la persona personal con nosotros. ¿Estas bien con eso? ¡Mira,Pin! ¡Tienes broma,Pin! ¡Pin! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! Esta es la medusa que recuerdo. ¡Ya! ¡Es idioma! ¡Ni! No lo creería que aún así se la luch conviene. ¿Tienes que una luz se aguantara o sea que ocurri�e? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la oscuridad del mundo con la luz! ¡La lucha contra los malditos es aquí! ¡Muchas gracias a la oscuridad del mundo! ¡Muchas gracias a tu cuerpo! ¡Pero no olvides subirte la vuelta! ¡Muchas gracias! ¡Pero no puedo perder a esta oscuridad! ¡Muchas gracias a la oscuridad! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No me lo creo! ¡Ya esta! ¡No me lo creo! ¡Claraciones, ya esta! ¡Saben mucho que lo hagas... ¡Aww! ¡Awww! ¡Es muy pudo! ¡Aww! ¡Aww! ¡Estas tan hermoso! ¡Aww! ¡Es tan hermoso,Pit! ¡Pero lo tengo que hacer! ¡Aww! ¡Aww! ¡Pero lo haré! ¡Aww! ¡Es tan hermoso! ¡Esa es tan hermosa,Pit! Ahora espera un minuto. ¿Has escuchado algo? Decidí que espera un minuto. ¡No voy a empezar! ¿Hades? ¿Quién es Hades? El verdadero maestro del universo. Me siento que te quedas esperando. Pero ahora que estoy aquí, ¡ayamos! ¡Bienvenido a mi universo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien valiente! Estoy honrada de que sabes a quien soy. Así que este pequeño ángel tomó al gran malo Medusa todo por él mismo. ¡Qué recompensa! ¡Buenos deberías ponerlo en ti mismo! Uh... ¿Qué pasa con este tipo? Pero antes de que lo hagas, deberías saber que lo he rompido. Especialmente para ti. ¡Espera! ¿Cómo? Le dieron un poco de levadura a un montón de soles. ¡Los dejó en un blunder y sacó de frente a la cabeza! ¡Muy bien! Su deseo por la salvación era tan grande que parecía que te dejara de ir a la costa. Oh, hermosa Valentina, debes haber hecho un número real de ella. No lo voy a denitar. Ella es la nueva, y la nueva nueva me preocupa. Tenemos que mirar al futuro. Ese futuro es yo, la verdadera líder del mundo. Luego de mí, la pequeña Madusa va a parecer como una hermosa, dulce y dulce. ¡No! ¡Esto no puede suceder! Tengo que pedirle adiós. Con la forma de medusa, si eso ha sido... ¿En serio? ¡No! 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 Vale, vale, esto ha ido bien. ¡Ha ido... Realmente bien, vale! ¡No! 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 Por favor, quiero que se vea que las restricciones se han agilado. Espero que la he estado hecha. ¡En la primera vez! ¡Vamos a buscar la mina a la casa! ¡Vamos, ¿por qué quizás estamos destinados a no ir a un amigo! ¡Hasta la primera vez si nos quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, si nos quedamos! ¡Hasta la próxima próxima semana! ¡Adiós! ¡Vamos! No se que es lo que ha pasado exactamente, pero ya lo descubriremos en las siguientes aventuras de este héroe celestial, así que espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Adiós.